¿Cómo sigue, Pepe? Seguimos escuchando a Wisin y Yandel con esta producción. Esto se llama Party y Alcohol. O sea, bastante sano el tema. A ver, ¿qué tienes? A mí no me gusta esta música, pero bueno, es la parte de... Oigan, hoy por la tarde, a partir de las 6, sí, de las 18 horas, ahí en el Parque Pípila está invitando la Dirección de Cultura del Ayuntamiento para que vayan los niños y sus papás. Va a haber brinclonines, pintacaritas, pintura infantil, concursos, juegos, paseos a caballo y más sorpresas. Está chido, ¿no? Sí, está. Pero bueno, a ver, mi querido Chuy, amigos del auditorio, esta semana, pues ya lo comentábamos antes de ir a corte, se generó una controversia y le agradecemos mucho a Tere Carrizales, activista, una mujer que ha sufrido la discriminación en carne propia, las agresiones, activista en derechos humanos por vida y por familia. Tere, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. A ti, Samuel, muy buenas tardes y gracias por tomarme en cuenta. Oye, Tere, a ver, tú el jueves nos dices la opinión sobre esta situación que se está presentando en Valles, que es preocupante la respuesta del alcalde después de que activistas, la secretaria del Congreso del Estado, la diputada Eliana Flores, un diputado de Morena y el mismo secretario general de gobierno le dice al ayuntamiento ponga en orden por esta falta de criterio, esta violentación que se hizo a las mujeres subiendo esta foto que dice el alcalde que no tiene nada que ver, que no está haciendo nada malo, pero violenta el marco legal, mi querida Tere. Sí, mira, Samuel, a mí me gustaría explicarle una vez más al presidente que les conozco inclusive de qué partido sea para que no empiece con sus situaciones porque ya ves que cuando hay violentación de derechos humanos siempre es una cuestión política para las autoridades. Entonces, pero le quiero explicar que la reproducción de la violencia sexual en las sociedades que se supone que son igualitarias a través de una violación a través del imaginario de la pornografía. Este señor y la mayoría de las personas ignorantes consideran que la pornografía es simplemente sexo explícito, pero lo que no se dan cuenta es que el varón es el sujeto que tiene estos deseos y la mujer es el objeto que sirve para satisfacerlos. No están en igualdad de condiciones. Entonces, se satisface a los deseos del hombre accediendo al cuerpo de la mujer y se lo digo lentamente para que lo entienda, cosificándolo, deshumanizándolo. Entonces, dices, bueno, es que es una cosa de adultos. No, aunque haya consentimiento, el consentimiento no es relevante en esta situación de la pornografía. Sí, porque en la pornografía no nos vamos a hacer tampoco ingenuos y a no saber qué es, a decir, que no sabemos de qué se trata. La pornografía es una sensación de superioridad del hombre porque la mujer no pone límites. Ese es el principio, que la mujer no pueda poner límites, no pueda tener una negación directa, y entonces esto vulnera el discurso del derecho humano a que las mujeres y las niñas son a vivir a libre violencia. Entonces, yo le quiero preguntar al presidente municipal, para él que está por encima, el derecho al deseo del hombre a satisfacerse o el derecho a poner límites de la mujer. La pornografía hace invisible y normaliza, o peor aún, erotiza esta violencia que se ejerce en la mujer. Por eso existen tantos protocolos de investigación de violencia sexual en las convenciones, en los tratados internacionales, en las leyes, como tú bien dices, que violentan. No es un pensamiento mío, no es un sentimiento mío, no es una creencia mía. Es algo que se ha estudiado. Al grado que, no sé si el presidente municipal sepa, que es más probable que una mujer, la mujer que consume pornografía, es más probable que sea víctima de violencia sexual porque no sabe que esto no es normal. Y las personas que consumen pornografía tienen 2.4% más de probabilidades de agredir sexualmente. Su servidor público tiene 2.4% de probabilidades más que cualquier otro servidor público que no consuma pornografía, que sea un agredor sexual. Así es, Fari. Entonces, en este sentido, Tere, el que esté fuera de su horario de trabajo, este servidor público o este empleado público, no justifica, como dice el alcalde, que está justificado, pues la exhibición de este tipo de actos a través de las redes sociales, ¿no? Por supuesto que no. O sea, y si tiene relaciones sexuales con un menor y lo publica en sus redes, ¿eso tampoco es delito? Pues sí. O sea, si consume estupefacientes y lo publica en sus redes, ¿eso tampoco es delito? Si se alcoholiza y pone tampoco es... Hay que recordar al presidente municipal que existen las leyes y un código de ética. Este código de ética de los funcionarios públicos y los servidores públicos nos dicen que el servidor público en todo momento, desde que toma protesta, tiene que guardar una conducta digna, decorosa, y actuar con solidaridad y moderación, respeto y cordialidad, rectitud y honradez. Aquí el bien de lo que tiene que hacer un servidor público, por eso es tan importante la responsabilidad del servidor público. Y no cualquiera puede andar protestando cargos para los que no están preparados, porque eso se llama corrupción. Tiene que ver con el bien común, la providad, la providencia, la templanza, la justicia. Tiene que tener, actuar con la validad y honor, no lo digo yo, lo dice la ley. A mí me preocupa mucho, el presidente municipal no se dé cuenta de esto, porque lo estuve leyendo y dice, primero que no está promoviendo nada. Oye, ya ya estamos explicando, si a él no le alcanza la cabeza, porque para él es normal tratar a una mujer así, es lo único que sus palabras reflejan, que para él es normal agredir y ser violento con una mujer y que la mujer no tiene derecho a poner límites y que son objetos para su sujeto del deseo. Después dice que es un tema mediático, ese es exactamente el punto, que es un tema mediático. Todavía tuviera la vergüenza y la prudencia de hacerlo adentro de su casa, pero este señor sube fotos que dice que son sus ídolas, mujeres sometidas, violentadas, aromizadas, constituidas. Esos son sus ídolos, eso es lo que les gustaría que así fueran las mujeres. Yo le pregunto al presidente municipal, no lo conozco, ya este funcionario, si es un señor casado, si tiene hijas. Así es como les dice que es la manera de ser las ídolas de la sociedad, siendo unas mujeres prostituidas. Y bueno, Tere, pues hablando de un asunto mediático, una de las directrices mediáticas de su gobierno ha sido ese dicho, el de primero la familia, por cierto. Sí. Pues aquí no hacemos cuenta que no es cierto, que es solamente un dicho, que es solamente mediático, habla también que era solamente una foto. Sí, una foto de un abuso sexual también es solamente una foto. Una foto de un hombre golpeando a la mujer y normalizándolo también es una foto. Una foto de un funcionario consumiendo estupefacientes también es una foto. una foto de él golpeando a un perro es una foto. O sea, entonces no va a decir que eso es correcto, que eso está bien. Es un hombre que aquí lo peligroso es que ni siquiera se está dando cuenta. Yo no sé sus asesores, la gente que tenga a su alrededor, las mujeres que tengan a su alrededor. Ya se lo dijo el secretario de gobierno, ya se lo dijeron los diputados, ya se lo dijeron, me parece que también leí algo de la presidenta del Partido Verde. Ya se lo estoy diciendo yo. Yo sé que para él eso no le entra en la cabeza, no hay conciencia de eso, pero por conveniencia, oye, ya me están diciendo que estoy delentando derechos humanos, voy a recular, voy a dar un paso atrás, no hay problema, una se puede equivocar, pero lo que el señor demuestra, aparte de una enorme ignorancia, es una gran soberbia. Híjole, ahí está la definición y Tere, yo creo que el mensaje que les manda con la declaración ayer tanto a la autoridad legalmente constituida como es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ustedes que son la voz y el rostro de una lucha por el respeto a las mujeres, es como dicen en México, se la Pérez Prado con música de Agustín Lara, les mandó decir. Exactamente, aquí yo creo que quien tiene que tomar orden es el Congreso del Estado y no solamente con una recomendación, hay que recordar que por ejemplo existen los hechos políticos y el ejercicio político dice cuando hay falta a derechos humanos, ese señor está faltando a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, se le olvida que Ciudad Valle, se le olvida o no sé si se le olvide o no se quiera acordar, mejor dicho, que la Huasteca es una gran fuente de trata de personas. Salud Potosí, aunque no lo quieran decir, tiene un problema de trata de personas, de prostitución infantil y que la pornografía infantil es el segundo negocio más redentable en México y que es el mayor productor México de pornografía infantil. ¿Ese señor dice que es solamente una foto? No, es que es un problema. Entonces, ¿eres cómplice, eres testigo o eres denunciante? ¿En qué lugar te vas a poner? Entonces, yo para mí, punto de vista, derechos humanos ya debería estar ahí, ya debería estar ahí en el Instituto de las Mujeres, que no sé para qué, o sea, cuál es su función, ya debería estar ahí la misma instancia municipal de mujeres, me parece que hay una. No quiso. No sé si está declarado y si no quiere correrla y ya deberíamos estar nosotros los ciudadanos, las familias, tomando acción. El secretario de Gobierno, el señor gobernador, yo le digo, por favor, que vea esto y no solamente le haga un llamado mediático, ahí sí voy de acuerdo, sino que actúe por medio del Congreso para ponerle un freno. El cabildo, al cabildo se le olvida que el conjunto de regidores y síndicos es más fuerte que el presidente municipal. No, cabildo tiene el presidente municipal. Aquí no hay cabildo, aquí hay, este, pues, empleaditos, este, ¿cómo? Tere, los regidores le dicen jefe, patroncito. O sea, imagínate, y creo que más la contralora, la que debe de haber iniciado el procedimiento, es una mujer, la secretaria, que se cree la superpoderosa, están violentando también a las mujeres porque no están haciendo el procedimiento, le hubieran tapado el ojo al macho, destituyen a uno que quemó palomitas, este, pólvora, el 16 de septiembre y no destituyen al que violenta a las mujeres. Claro, no, eso es una incongruencia y yo digo, aquí, aquí, eso es la prueba más, que la violencia no tiene género, que hay mujeres atroces, que mujeres con poder pueden ser igual de violentas que hombres, que hombres, ¿no? O sea, aquí la cuestión es el que tiene el poder con el que no lo tiene. Estas personas, yo creo que es un buen momento de ponerlas en evidencia, yo te felicito, Samuel, que tú me estás haciendo esto, creo que es algo valiente y que alguien tiene que salir a hablar con las mujeres y es una incongruencia que mejor hombres como ustedes salgan a hablar con las mujeres y las propias mujeres que para eso se votaron y para eso se les está pagando, sean unas cómplices calladas. Híjole. Son unas tratantes, una mujer siendo una tratante de mujeres, promoviendo la trata. Así, de ese tamaño es el escenario. Híjole, pues mi querida Tere, ya dices en el clavo y creo que ha sido muy puntual pues tu opinión para que la gente pueda abrir los ojos en Ciudad Valles y no nada más es un tema de una simple foto, es un tema de que nadie orina, nadie orinamos agua bendita, nadie somos santos, los santos están en el cielo, nosotros estamos en la tierra, pero de eso a llevar las cosas y decir que eres el baluarte de primero a la familia y permitir este tipo de cosas porque es tu lambiscón número uno, híjole, ahí estamos mal como sociedad y si no construimos una mejor sociedad vamos a seguir siendo una sociedad relegada y sobre todo siempre señalada de no hombre, estos güeyes con tantito los arreglamos y no tienen bronca. Mi querida Tere, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Así estamos, muchas gracias y recuerden 2.4%, las personas que consumen pornografía es más probable que sean 2.4 veces mayor agresores sexuales, tenemos agresores sexuales en el municipio, tenemos un agresor sexual que es un presidente municipal porque las cosas hay que llamarlas con su nombre y ahí está, no está por la familia, yo soy activista por familia y ese hombre no está con la familia, ese hombre es un agresor sexual. Ahí está, es Tere Carrizales, activista por la familia, por derechos humanos y bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo Tere, muchas gracias. Gracias Amara, aquí estamos, hasta luego. Gracias, es Tere Carrizales, vámonos a una pequeña pausa comercial, regresamos con Juan Carlos Valladol. Sigue con nosotros en elzavalles.com Radio, periodismo diferente. Volvemos en un momento.